Así es, Don Franklin, buenas tardes, un gusto saludarlo y también a nuestros amigos televidentes. Estamos en este momento 5.58 minutos en vivo desde el Parque de San Isidro del General con una noche espectacular y ya arrancó este acto cívico con motivo del desfile de valores de este 14 de septiembre. Recordemos que precisamente por la pandemia este tipo de actividades pues no se estaban llevando a cabo y se retomaron acá nuevamente en este 2022. Un parque repleto de familias y en este momento las imágenes de la mesa principal que está conformada por las diferentes autoridades municipales, la Dirección Regional de Educación y la dedicada de esta actividad, Doña Gerardina Fonseca, por todo el apoyo. Dentro de poquísimos segundos vamos a arrancar con la entonación del himno nacional. Así que este es el ambiente que se vive a esta hora acá en el Parque de San Isidro del General. Como ustedes pueden ver, muchísimas familias acá reunidas con sus paroles, con muchísimo entusiasmo y escuchemos ahora el acto protocolario porque dentro de poco vamos a entonar el himno nacional. El himno nacional general, Brandon Toledo Echeverría, cantaremos nuestro electo himno, himno nacional de Costa Rica. En estos momentos se preparan precisamente ya para hacer la entonación del himno nacional de Costa Rica que como es una tradición al ser en punto las seis de la tarde se realiza esta entonación del himno nacional de Costa Rica. En este momento hay una situación técnica que ya se está resolviendo para dar inicio precisamente con este acto ya con la entonación del himno nacional de Costa Rica. Así que ya las familias están preparadas. Vean qué bonito que se observa, por supuesto, en la transmisión en vivo de TV Sur Pérez C. León, TV Sur Noticias, de toda esta actividad, de esta gran cantidad de familias bellísimas que hoy vienen con todos sus hijos y vamos a disfrutar de este desfile de faroles. Como ustedes pueden observar acá en esta transmisión estamos en vivo desde el parque de San Isidro de L. General. Así que nada más estamos a la espera ya que se inicie con la entonación del himno nacional de Costa Rica. Muchísimas personas acá se ubican en el boulevard del parque y también alrededores para participar de esta muy bonita actividad educativa que, como les indicaba, pues ya tiene dos años de que no se lleva a cabo y bueno, nuevamente se está retomando en esta oportunidad lo que es la organización de este desfile de faroles bastante importante acá en la ciudad de San Isidro de L. General. Así que se espera, estamos nada más a la espera de que se inicie ya con la entonación del himno nacional de Costa Rica. Vean qué lindo las imágenes que estamos llevando hasta sus hogares, precisamente de todas esas familias hermosas acá de San Isidro de L. General que con sus niños vienen hoy a disfrutar de este muy bonito, lucido desfile de faroles y muy bendecidos. Escuchemos el himno nacional. San Isidro de L. General. 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 a marchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la dosca herramienta del alma entrogar. Con sangre patria, tu pródigo suelo, dulce, rico y sustento nos das. Bajo el índigo azul de tu cielo, vivan siempre el trabajo y la paz. Así es, escuchamos y aquí el fuerte aplauso tras la entonación del himno nacional de Costa Rica. Y por supuesto nos mantenemos en esta actividad, escuchemos parte de este acto protocolario que se está desarrollando en este momento acá en el parque. ...a cualquier parte del universo. Con mucha disposición, escucharemos las palabras del estudiante José Daniel Muñoz Solís, quien nos ofrecerá una reseña histórica del desfile de faroles. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente. Rosa Luxemburgo. Muy buenas noches, miembros de la mesa principal y a todo el público en general que nos acompaña el día de hoy. El día de hoy les brindaré una reseña histórica sobre el desfile de faroles, celebración que conmemoramos el día de hoy. El 14 de septiembre se lleva a cabo el desfile de faroles, al cual asisten los estudiantes de las escuelas y colegios a nivel nacional. Cada escuela y colegio les pide a sus estudiantes crear y decorar el farol con el que estarán desfilando por la noche. Los actos cívicos empiezan a las 6 de la tarde, lo cual simboliza la hora en la que fue anunciada la independencia el día 15 de septiembre del año 1821. La representación de los faroles simboliza la vela que María Dolores Bedoya encendió un día 14 de septiembre de 1821 en las calles de Antigua Guatemala. Con esa vela y en compañía de Basilio Borras recorrió las calles de la ciudad en busca de apoyo para la independencia, permitiendo que el pueblo se congregara fuera del Cabildo donde se discutía la independencia de los países centroamericanos. En respuesta a esto, todas las personas del pueblo que apoyaban la independencia estaban reunidas en la plaza de Antigua Guatemala, esperando el veredicto con faroles. Aunque la independencia se conmemora el 15 de septiembre, las celebraciones se desarrollan a lo largo del mes y quizás la más esperada por los niños y niñas es el desfile de faroles que se realiza cada 14 de septiembre en las noches. El desfile de faroles, por lo general, se realiza en los diferentes barrios de las comunidades. Los niños y niñas, en compañía de sus padres y maestros, recorren las diferentes calles con sus faroles encendidos y se entona el himno nacional al 15 de septiembre cuando el reloj marca a las 6 de la tarde. En Costa Rica, la tradición del desfile de faroles inició en 1953, cuando después de la revolución de 1948 se da una especial importancia al rescate de los valores patrios, por lo que el profesor Víctor Manuel Ureña Arguedas, director provincial de las escuelas de San José, con el objetivo de inculcar en el pueblo el espíritu cívico, empezando con los niños y niñas. Ureña organizó oficialmente el desfile de faroles y encomendó a los maestros y profesores de las escuelas y colegios realizar esta actividad todos los años el 14 de septiembre a las 6 de la tarde. La tradición de las decoraciones en las viviendas con faroles se ha mantenido por años, pero a finales del siglo antepasado, los desfiles toman popularidad. Estas caminatas en cada pueblo a la víspera de la independencia son una gran fiesta, la cual es reflejo de nuestra cultura de paz que nos ha permitido vociferar en una sola garganta. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Muchas gracias y buenas noches. Así es, ahí escuchamos las palabras del estudiante del Colegio Científico de Pérez José Manuel por sus palabras. Y bueno, continuamos escuchando parte de este acto protocolario y imágenes en vivo del desfile de faroles acá en San Isidro del Género. El llamado Director Regional de Educación de Pérez Celedón al Magister Rodolfo Enrique Hernández Valerio. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Hola, un, dos, tres, probando. Bueno, estamos precisamente acá en este acto y dentro de pocos minutos escucharán las palabras de don Rodolfo Hernández quien es el Director Regional del Ministerio de Educación Pública acá en el Cantón de Pérez. Escuchemos sus palabras. Señor Viceministro de Educación, don Melvin Chávez, que nos acompaña el día de hoy. Señor Alcalde, don Jeffrey. Gracias, vicealcaldesa. Señor don Jairo, supervisor de circuito 01 y don Danilo, supervisor de circuito 03. Estimada señora, queridos estudiantes del Liceo Colegio Científico, estimados padres de familia, queridos estudiantes, esta noche, que Dios nos ha dado la oportunidad de venir a disfrutar un año más de independencia. Quiero decirles que disfrutemos con mucha responsabilidad, cuidemos a cada uno de nuestros niños, pero lo más importante es darles la posibilidad de que entiendan que esta noche en especial es el grito de libertad, el grito que se dio en Guatemala. Que desde ahí se pudo lograr que Costa Rica y todos los países centroamericanos tomaran la independencia. Hay que entender que la firma del acta de independencia fue hasta el 29 de octubre, pero el 15 de septiembre se celebra y se decreta porque fue el día de que los países lucharon y dieron el banderazo inicial como países independientes. En este momento, Costa Rica goza de esa libertad. Somos un país feliz, somos un país de libertad que podemos transitar, podemos comunicarnos, podemos tomar decisiones. Pedámosle a Dios en todo momento que nos dé la sabiduría y principalmente a las autoridades mayores, a nuestro señor presidente, para que tomen las mejores decisiones y enrumen este país. Gracias, Don Franklin. 6 con 48 minutos de esta tarde. Seguimos transmitiendo en vivo el desfile de faroles acá en la ciudad de San Isidro del General y como ustedes pueden apreciar, pues ya se dio una vuelta alrededor de prácticamente todo el parque y la cantidad de personas que hoy se hacen presente acá. Bueno, ya está empezando a caer un poquito de llovizna en este punto. Bueno, no podía faltar, ¿verdad? La lluvia en un desfile de faroles y vamos a tratar de conversar un poquito con las familias que hoy se hacen presentes, se hacen partícipes acá para conocer un poquito qué les ha parecido, cómo han visto la actividad. Aquí tengo una señora. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre y apellido? Isabel Valverde. Doña Isabel, ¿qué le ha parecido el desfile de esta noche? Ah, muy bonito. Y gracias a Dios nos hizo bonito, ¿verdad? Bueno, pero la lluvia no podía faltar. Gracias. Siempre, ¿verdad? ¿Con quién vino esta noche? Con mis nietos. Mis dos nietos. ¿Ya se ha faltado? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, eso son parte de las impresiones. Vamos a conversar con más personas que vamos a ver si nos hacemos por acá, Kevin, para tal vez conversar. Aquí veo a este muchacho. Buenas noches, muchacho. Lo interrumpo un momento. ¿Nombre y apellido? Josué White. ¿Josué, con quién viene? Con mi esposa y mi hijo. ¿Qué les parece la actividad? Tal vez aquí que traigan al venga, mi amor, hágase por acá para que lo vean con el farolito. ¿Qué les parece la actividad? No, no, algo bonito, algo que es bueno que se siga manteniendo todo el tiempo y en realidad disfrutarlo. Esperemos que el clima nos ayude un poco. No puede faltar la lluvia, aunque parecía que no iba a caer agua. No, pero esperemos que sea una pasajita nada más para poder seguir disfrutando y que el juego pólvora esté bonito. Muy amable, gracias. Gracias, buenas noches. Así es, bueno, pero es que son muchísimos. Aquí otra señora, buenas noches. Buenas noches. Flor María Chinchilla Valverde. Doña Flor, ¿qué le parece que se retomen esas actividades patrias? Lo más lindo, una cosa tradicional de toda la vida que Dios los ha regalado y me gusta todo lo que es patriótico. Soy, me encanta. Aquí viene compañía ¿de quién? De mi nieta, María Samantha Cineros Céspedes. Así es, muchas gracias. Muy amable. Así es, parte de las impresiones que tenemos, don Franklin, acá en este momento que va pasando 6 con 50 minutos que estamos en vivo desde el sector norte del Parque de San Isidro del General y bueno, son muchísimas las personas que hoy vienen a participar, que traen a sus pequeñitos acá a este desfile. Así que, bueno, muy particular. Vean ustedes qué bonito. Vean a esta chica, esta vestida de folclore. Compañero Kevin, a ver si se me acerca por acá. Vea ella, viene hasta bailando y todo. Buenas noches, párenme aquí un toquecito, ahí el ritmo. ¿Cómo te llamas? Ela. ¿Cómo? Ela. ¿Y de dónde eres, Ela? De Estados Unidos. Ajá, y cuéntame, la veo como disfrutando mucho y bailando hoy. Sí, estoy aquí muy alegre porque aquí hay, estamos todos reunidos y compartimos todos juntos como familia. Ah, qué bonito. Bueno, ahí la dejo para que siga bailando. Ahí es, ahí vemos a estas chicas que vienen como ella aquí a disfrutar. Vean ustedes, hasta con baile, traje típico que se vinieron en esta noche. Tantos niños. Hola, vean qué bonito, saludando por acá. Aquí viene otro papá, vean, vamos a interrumpir a este papá. Se nos fue por aquí, venga papá, para que nos muestre el farol. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, Jordi Mora. ¿De dónde viene? De Barrio Brasilia. Bueno, ahora se trabaja mucho hacer los faroles en casa, cuéntame. Ah, sí, claro, este lo hicimos ahí en la casa. Bueno, ¿y qué considera usted que este tipo de actividades son importantes, su pequeño que está tan chiquitito? Cuéntame. Claro, muy bonito, para compartir con ellos y que vayan ahí aprendiendo, sí. Bueno, y ha hecho buen clima hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento, sí, me dijo más o menos. Claro, claro. Está bien, gracias, ahí teníamos a otro de los participantes en esta actividad, en este, pues, desfile de faroles, vean ustedes el mar de gente, es increíble, don Franklin y amigos televidentes, la cantidad de personas que hoy se hacen presente acá. Vamos a conversar con esta otra muchacha, que va por aquí, buenas noches. La interrumpo un momento, nombre y apellido. Pamela Suárez. Doña Pamela, ¿de dónde viene? De Baidambú. Bueno, viene un grupo importante, docente, la Pedro Pérez, sí. Bueno, y aprovechó para venir, qué montón de gente hoy. Gracias a Dios, sí, y el clima que, que hasta ahorita está empezando a llover. Pero ya es típico, ¿verdad? Que Dios da la oportunidad, el acto cívico y después cuando empieza el recorrido, un poquito de lluvia. Así es, y estar agradecidos, ¿verdad? De ver tantas familias aquí. Está bien, muy amable, gracias. Con mucho gusto. Así es, otra de las impresiones, usted quería hablarnos, venga por aquí, que la vi que ella quería, bueno, que andaba por acá con la mamá, un montón de gente, vean ustedes, qué bonito. Venga, esta que tiene aquí con el farol, venga, venga, ya que se me hizo por acá, la vi aquí como, como queriendo hablar. Buenas noches, nombre y apellido. Buenas noches, Estefany Méndez. Doña Estefany, ¿de qué comunidad? De Barrio Cooperativa. Bueno, ¿con quién vino hoy? Con mi hija, nuestra primera noche de faroles. Ajá, bueno, ¿y hicieron un farol? Cuéntame. Sí, lo hicimos entre las dos, hecho en casa, con reciclaje. ¿Y cómo se llama esa bebita? Ahí que le hagamos una tomita al compañero, ¿cómo se llama la bebé? ¿Cómo te llamas? Amelia. ¿Cómo te llamas? Amelia. 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 ¿Cuántos añitos tiene Amelia? Cinco. Cinco añitos. Bueno, qué importante inculcarles desde pequeños, ¿verdad? Este gran valor. Sí, claro, es la idea, que tenga ese sentimiento patrio. Que disfruten. Bueno, muchas gracias. Así es, muy amable. Ahí teníamos también parte, porque vean ustedes, es muchísima la cantidad de gente, y venga compañero, porque vean qué bonito, vamos a hacer si nos hacemos por acá, porque me llamó la atención una réplica de las letras de PZ, que están acá en el parque, y vean qué bonito, vamos a ver si nos acercamos por aquí. Ay, buenas noches, nos llamó la atención la réplica, vamos a interrumpirla un momentico, ¿con quién hablamos? Con Fernanda. ¿Apellido Fernanda? Concepción. ¿De dónde son Fernanda? De aquí, de Pérez León, San Isidro. Cuénteme, y aquí, bueno, tal vez el nombre de la otra mujer. Kenji Bonilla. Bueno, ¿y qué les dio por hacer la réplica de las letras de PZ? Es la segunda vez que lo hacemos consecutivamente, la vez pasada era un poco más pequeño, y esta vez tomamos la decisión de hacerlo más grande, ojalá se pudiera hacer del mismo tamaño logo, pero pesaría demasiado, y como siempre, otra vez volvimos a ganar en la escuela, y contentos, nos venimos a lucirlo aquí al centro de Pérez León. Bueno, ¿y por qué particularmente las letras? ¿Qué les llama la atención? Porque no cualquier persona va a pensar, uy, el logo de Pérez León, entonces, como para destacar. Más originalidad. Más originalidad, esto lo ha dicho. Yo creo que ella también nos quiere decir algo, cuénteme. No, aquí representando Pérez, verdad, algo bonito, y mi hermanito, que él quería participar y lucirlo, las letras de Pérez. O sea, ustedes hicieron el farol de mi hermano León. Sí. Yo lo hice tres días, duré haciéndolo, pero aquí está, representándolo. ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Y aquí qué es el chico, el favorecido, mi amor? ¿Cómo te llamas? Samuel. ¿Samuel? ¿En qué grado está Samuel? Tercero. Tercero. ¿Y qué te pareció el farol? Bien, está lindo. ¿Está contento? Sí. Sí. ¿Y ganar más todavía? Sí. Listo, listo. Samuel, muchas gracias muchachas. Con mucho gusto, buenas noches. Así es, buenas noches, vean, y es que ya prácticamente Don Franklin y Amigos Televidentes se está cerrando ya lo que es el desfile como tal de faroles acá en la Ciudad de San Isidro del General, tal vez si Kevin Serrano nos ayuda a este lado de los monstruales porque ya están colocando a la población a un costado de la calle porque dentro de unos minutos se va a realizar un juego de pólvora como cierre de este desfile de faroles. Así que nosotros, por supuesto, Don Franklin, vamos a mantenernos acá en el momento en que si se mantiene la transmisión el don Ticiero, pues en el momento en que se haga el juego de pólvora vamos a hacer la interrupción correspondiente para llevarle a toda la población que sigue TV Sur Noticias TV Sur Pérez de León pues todos los detalles de esta muy lucida actividad y ese cierre tan bonito del juego de pólvora que se espera que pues se dé dentro de poquísimos minutos 6 con 56 minutos de esta tarde continúen con más en el set principal. de esta planta de esta planta Sí, sí, aquí puedo mencionar algo, pero que se escuche nada más. En este momento les llevamos en vivo desde el Parque San Isidro del General el juego de pólvora de cierre de este desfile de faroles. Escuchemos un poco lo que se vive acá en la ciudad general. Parque San Isidro del General 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 con estas espectaculares imágenes desde el parque de San Isidro el general cerramos este pase especial desde la ciudad en este hermosísimo juego de pólvora para cerrar el desfile de faroles que la comisión cívica quiso llevarle a todos los espectadores y por supuesto que también usted vive a través de TV Sur Noticias en vivo en este momento 7 con 6 minutos de la noche así que con estas bellísimas imágenes les cedemos a ustedes el pase al set principal ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!